No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Si tienes alguna hermana menor, sobrina, prima o conocida que tenga menos de los 7 años de edad aproximadamente, entonces estoy muy seguro que vas a conocer cuál es la serie de la princesa Sofía. Aunque si no sabes de lo que trata o no la ubicas, la verdad es que no importa del todo. Brevemente te comento que la serie de la princesa Sofía es original de Disney y trata, obviamente, sobre las aventuras de esta princesa, su día a día y bueno, diversas situaciones por las que pasa una princesa de su edad. Lo curioso aquí es que como toda serie infantil de Disney, hay muchos productos en el mercado que salen sobre esta serie. Y vaya que lo que te contaré a continuación puede que deje impactados a muchos. Esta historia me la relata un padre de familia que es suscriptor del canal. Todo esto me lo cuenta desde su punto de vista. Él me dice que toda esta experiencia la vivió hace solo un par de meses, pero que es hasta hoy que decide contarla. Primeramente, él me pone en contexto. Me dice que actualmente tiene 26 años de edad, pero a pesar de su edad, actualmente tiene una hija de 6 años. El nombre de su hija es Karen. A Karen, como a cualquier otra niña de esa edad, siempre le ha gustado mucho ver caricaturas infantiles en televisión y en internet. Y a pesar de que ella no tiene problema con ver todo tipo de series de diversos canales, ya sean caricaturas de Disney Junior, Discovery Kids, de YouTube, Netflix, etc. Siempre ha mostrado un notorio mayor interés por la caricatura de la princesa Sofía. Eso fue algo que su papá notó desde que era solo una bebé. Y a la fecha, ahora que Karen ya puede hablar, ella misma lo confirma. Es decir, ella misma admite que Princesa Sofía sí es su serie favorita. Mi suscriptor, es decir, el papá de Karen, me comenta que él no es para nada una persona de dinero. Pero que desde que nació Karen, él ha intentado consentirla económicamente lo más que puede. Adornándole su cuarto con cosas de la princesa Sofía, comprándole muñecos o monos de peluche de esta y otras princesas, etc. Él ha hecho todo lo que puede dentro de sus posibilidades. Para bien o para mal, mi suscriptor me comenta que muchas de las cosas que le compra a su hija son provenientes de internet, de páginas como eBay, Amazon, Mercado Libre o incluso de vendedores de Facebook. En fin. Hace poco tiempo, Karen se acababa de graduar del kinder, lo que quería decir que ya iba a entrar a la escuela primaria. Y su papá, para premiarla, le dijo que le compraría algo para adornar su cuarto. Algo de la princesa Sofía. Ya que, como te lo comento, esa es su serie favorita. Obviamente, Karen estaba muy ansiosa y muy alegre, porque a pesar de que no sabía exactamente qué regalo sería, sí sabía que sería de la princesa Sofía. Obviamente, para este entonces, el papá de Karen ya sabía que a ella le faltaba una lámpara que adornara su cuarto. Por lo que buscó una lámpara de la princesa Sofía. La buscó por eBay, por Amazon y por otras páginas de ventas online. Pero a pesar de que sí encontró algunas muy llamativas, el precio de estas no era para nada accesible para él. Por lo que, como último recurso, optó por buscar la lámpara en los grupos de su ciudad de compra y venta de Facebook. Obviamente, ahí era mucho más difícil de encontrar un artículo con estas especificaciones. Es decir, una lámpara de la princesa Sofía. El caso fue que tras buscar por mucho tiempo, al fin pudo encontrar a alguien que vendiera una lámpara así. Y tras ver la foto del producto, aparentemente se miraba en muy buen estado. Y la verdad, es que el precio no era demasiado alto, ya que encontró la lámpara por solo 200 pesos. Aunque, obviamente, no era una lámpara nueva. Pero como te comento, sí se miraba en buenas condiciones. Total que le mandó un mensaje al vendedor. Se quedaron de ver en un lado, compró la lámpara y todo bien hasta ahí. Pasaron aproximadamente 3 días después de que el papá compró esa lámpara. Para que una noche la dejara envuelta en regalo en el cuarto de Karen. Para que cuando ella despertara, estuviera más sorprendida aún de ver el regalo que su papá le había prometido. Justamente, ese día que le da la lámpara a Karen, ella feliz coloca la lámpara en un mueble de su cuarto. Y ahí, el papá nota que la base de la lámpara se mueve mucho. No tanto al grado de que se pueda caer. Pero de igual manera, opta por volver a contactar al vendedor solo para asegurarse si es eso normal. O si tiene alguna otra lámpara que tenga una base más estable. Y es ahí que se da cuenta que el vendedor lo ha bloqueado de Facebook. Bueno, a decir verdad, si bien al papá le sorprendió esto, nunca pensó más allá. Simplemente pensó que esta persona quizás había borrado Facebook o no sé, cualquier cosa. Total, al final el papá le hizo un ajuste a la base de la lámpara para que se estuviera estable y todo bien. El papá menciona que la lámpara, desde el primer día que se la compró a Karen, a partir de ahí la prendía todas las noches sin excepción. Pero fue justo al cuarto día, después de que la compraron, que en una mañana Karen despertó completamente con los ojos rojos. Y con un muy fuerte dolor de cabeza. Incluso ese día no pudo ni ir a la escuela. La llevaron al médico y la verdad fue que este solo la tomó como un paciente de trámite. Le dio algo para el dolor de cabeza y listo. Pasaron los días y Karen siempre se despertaba igual o peor. Con la diferencia de que los últimos días que pasó esto, ya despertaba incluso con náuseas. Ya después de la semana de que Karen seguía amaneciendo enferma, ella en una noche se fue a dormir al cuarto de su mamá. Y como la cama no era tan grande, esa noche al papá le tocó dormir en el cuarto de Karen. Él menciona que como de costumbre, dejó la lámpara de la princesa Sofía encendida. Pero que justo se levantó en la madrugada, ya que él se empezó a sentir algo mal o raro, incómodo. Y le empezó también a punzar la cabeza. Una vez que se levantó en esa madrugada, solo se quedó acostado en la cama. Esperando a ver si se le pasaba el dolor de cabeza. Y como no podía dormir, se le quedó viendo profundamente a la lámpara de la princesa Sofía. Y fue ahí que notó que una especie de humo le salía. No era mucho. En realidad casi ni se podía ver a menos de que te quedaras viendo atentamente la lámpara. El caso fue que al papá le llamó la atención y se acercó a ver todo más a detalle. Y fue ahí que notó que el foco o bombilla de la lámpara estaba quemando parte del material que ésta usa. Es decir, que esa lámpara no estaba hecha con una buena fabricación. Justo en ese momento sacó demasiadas conclusiones. Inmediatamente desconectó la lámpara en ese entonces. Y al día siguiente le explicó todo a su esposa y a Karen. Una noche sin dormir con esa lámpara encendida bastó para que Karen quedara casi 100% aliviada de la enfermedad que la había tenido muy grave durante una semana. La verdad es que el papá sin pensarla dos veces tiró esa lámpara a la basura y nunca supo o nunca averiguó de qué tipo de materiales estaba hecha o qué era lo que estaba quemando. Pero lo que sí es seguro es que era algo tóxico o algún tipo de material con plomo o algún químico. Y por más que intentó contactar al vendedor de Facebook, nunca lo pudo encontrar. Obviamente, este vendedor sabía que su producto era dañino, ya que bueno. Porque otra razón habría bloqueado al papá de Karen justo días después de que le acababa de vender la lámpara. En fin, todo esto no pasó a mayores. Pero creo que nos deja la lección de que todo lo que compramos en internet, sobre todo en páginas de compra y venta de Facebook, donde no hay un moderador o alguien que nos dé una garantía, podría ser realmente peligroso. Más aún cuando es un niño o una niña quien recibirá ese producto que estamos comprando. Si tú tienes alguna anécdota, dato curioso o cualquier cosa relacionada con una empresa, caricatura, serie o videojuego, me lo puedes hacer saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!